¡Vamos! 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 Si ella me llama, yo le contesto Se aparta y yo me saque testo Donde tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, yo estoy dispuesto Vamos a redarnos en una loca aventura, noche de alcohol, noche de travesura Tomo una copa, tomo otra copa, quise de coco, mi chica loca Me vuelve loco cuando se pone agresiva, loca mental, sexy, atrevida Tomo una copa, tomo otra copa, quise de coco, mi chica loca Eh, esta noche te vi a ver Eh, y contigo aparecí Eh, esta noche te vi a ver Eh, y contigo aparecí Eh, y contigo aparecí Eh, y contigo aparecí Si ella me llama yo le contesto, sea por traigo un mensaje testo Donde tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, yo estoy dispuesto Vamos a redarnos en una loca aventura, noche de alcohol, noche de travesura Tomo una copa, tomo otra copa, quise de coco, mi chica loca Me vuelve loco cuando se pone agresiva, loca mental, sexy, atrevida Tomo una copa, tomo otra copa, quise de coco, mi chica loca Eh, esta noche te vi a ver Eh, y contigo aparecí Hey, esta noche te vi a ver Heeehh, 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 contigo aplanecer